Hola, en este mes de lectura les quiero compartir uno de mis textos favoritos que pertenece al inmortal e inolvidable Arthur Rimbaud. Se llama Sensación y así empieza. En las tardes azules del verano iré por los senderos a pisar la menuda hierba, y entre mis pies se han tiré soñador su frescura, dejando que el viento dañe mi cabeza desnuda. No diré nada, en nada pensaré, el amor infinito me subirá hasta el alma, y me iré lejos, tan contento a través de la hembra naturaleza. Este texto me parece absolutamente apropiado para estos tiempos en que nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a la fuerza de la naturaleza y sobre todo porque en tiempos de pandemia los libros también se transforman en nuestros grandes amigos. Saludos.